Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en la segunda circunscripción de la Junta Central Electoral en San Francisco de Macorís, donde como pueden ver en las imágenes, un gran cúmulo de personas se ha dado cita desde tempranas horas de esta mañana de este miércoles. Les repetimos, pueden ver en las imágenes cómo las personas están violentando el distanciamiento físico recomendado por las autoridades a propósito de esta pandemia del COVID-19. Acá una larga fila, las personas han acudido en busca de múltiples servicios en esta oficina y nosotros tratamos de conversar con los encargados de esta oficina y ellos dicen que han hecho todo lo pertinente para evitar de que este tipo de acciones sucedan, de que las personas no se aglomeren. Sin embargo, esto no ha podido ser posible. Los ciudadanos no han acatado el llamado. Caballero, buen día. Estamos en vivo Canal 10 de Telenor. ¿Cuál es su nombre? Ramón Rodríguez. Ramón, ¿desde qué hora está aquí? No, no, no hace, tengo media hora. Ramón, ¿y esta fila a qué se debe? Bueno, hay tardanzas sobre la gente, para hacer a la gente. ¿Está lento? Está lento el sistema. No sé si es el sistema o es los trabajadores. Dentro, que están lentos. Ok, gracias. Bien, ahí escucharon las declaraciones de una de las personas que dice que aunque tiene poco rato que llegó aquí, asegura que el sistema está completamente lento. Pueden observar, sí hay que destacar que la mayoría de personas están utilizando la mascarilla, pero el distanciamiento físico aquí no ha sido cumplido. Pueden observar cómo el gran cúmulo de personas están en la parte frontal de esta oficina, convirtiéndose esto en un peligro para todas las personas que están en este entorno. Bueno, nosotros estaremos a la expectativa de todo lo que pueda acontecer con el fin de mantenerlo bien informado. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias. Gracias.